En la jornada de ayer, en la mañana, quedó inaugurada la primera etapa de ampliación, remodelación del aeropuerto General Mosconi. Han habido autoridades nacionales que se acercaron justamente para esta inauguración, como es el ministro de Transporte, Dietrich. También ha participado el gobernador en esta inauguración y en este marco han indicado que es una obra federal, no de partidos políticos. Es una obra que se viene reclamando hace muchísimo tiempo de los distintos gobiernos y hoy tenemos este aeropuerto que para nosotros es fundamental. Por todo lo que esto significa, y yo acá quiero resaltar independientemente y no ir a la faz política, pero sí a la faz de gestión y de un país federal. Muchas veces nosotros y yo particularmente hemos reclamado y reclamamos cuestiones en que tal vez la provincia esté o no sea tenida en cuenta como uno desearía. Pero sí hay que resaltar la figura del ministro Dietrich que el señor gobernador Mario Danévez en su primera reunión que tuvieron, le pidió justamente por el puerto de Comodoro de Rivadavia y por el aeropuerto y hoy son obras que están concretadas. Entonces vale resaltar esa buena predisposición como también le hemos reclamado la ruta 25, la pavimentación de la 2640 y ahora trabajando sobre la 260. Uno tiene la obligación siempre de reclamar más porque uno sabe lo que la provincia aporta, que es lo que hemos hablado, pero en el área de transporte como en tantas otras áreas hay que resaltar y destacar el buen diálogo y la buena predisposición que estamos teniendo. Hoy y estar acá en Comodoro en este espectacular aeropuerto es una muestra más de que esta transformación que estamos viviendo en Argentina es muy profunda. Es la transformación que estamos teniendo hacia la Argentina que todos soñamos. La Argentina del trabajo, la Argentina del desarrollo, la Argentina de las oportunidades. Esta transformación también es muy federal y ese es uno de los temas distintivos del gobierno del presidente Macri que las obras y la política pública en nuestro país no tiene mirada por colores políticos. Es lo mismo este aeropuerto que hoy estamos inaugurando una parte en Comodoro de Rivadavia como el aeropuerto que estamos construyendo en Iguazú o el que estamos construyendo en Salsaló de Jujuy. No hay ninguna diferencia o la pista que estamos haciendo en este momento en Salta y la pista nueva también que estamos haciendo en Iguazú. Y Chubut es un ejemplo de esto, una provincia que muchas veces por esas rispideces políticas que han generado que las obras se paren y Chubut lo vivió en primera persona, lo vivió y lo sufrió esa forma de hacer política que tan alejado estamos nosotros. Hoy en Chubut es la provincia que tiene una de las grandes inversiones en obra pública de transporte, 10.000 millones de pesos en 4 años, pero que todos los medios de transporte tenemos en obra, como hoy lo repasábamos con el gobernador, que tuvimos una muy linda reunión de trabajo, tenemos 3 aeropuertos con obras que tienen o van a tener obras, tenemos 3 muelles, uno en Comodoro y 2 en Madryn, tenemos y vamos a ir teniendo hasta 2.000 kilómetros de rutas intervenidas. Un sueño cumplido, yo me acuerdo cuando empezamos con el sueño, con el ex ministro Bielsa, cuando se hizo el proyecto del primer aeropuerto ecológico del país, me parece que fue un paso enorme, bueno, se empezó a militar, se licitó, se había caído este aeropuerto, yo lo escuchaba recién al ministro, no es todo como lo dice él, este aeropuerto fue un gran trabajo recuperar y que cumplan lo que se había firmado en su momento, así que hoy contento por todo, la verdad, esto traspasa cualquier política, esto es para la gente, para los comodorenses y para los que nos vienen a visitar. Y me parece que Comodoro se merecía este tipo de aeropuerto en la primera etapa, ahora ya vamos a continuar la segunda etapa. Y lo que hay que rescatar, cada comodorense que pise este aeropuerto que fue hecha con mano de obra nuestra. De esto somos capaces de hacerlo comodorense, no es que no somos capaces, acá hay 100% de obra comodorense y me parece que también eso es un orgullo.